Una sesión más por nuestro canal de YouTube Akin Pech. El día de hoy vamos a seguir con estas secuencias de grabaciones de las comparaciones de tallas. Ya en sesiones anteriores vimos las fases 1, también el mes pasado vimos la fase 2, y ahora toca el turno de las fases número 3. Importante que nosotros consideremos la variedad de comparación de tallas que tenemos en esta fase 3, porque de verdad no es que nos estanquemos a un solo sistema, sino que tenemos la variedad de tamaños entre todos los sistemas de Myobrace para poder continuar. El día de hoy no vamos a hablar del sistema Trainer, ¿por qué? Porque recordemos que ellos única y exclusivamente llegaban hasta la fase 2. Para que nosotros podamos complementar mucho mejor el tratamiento, vamos a pasar a las fases número 3 de Myobrace, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues hay que considerar ciertos puntos que son vitales e importantes para que nuestro tratamiento continúe. Y en esto entra lo que necesitamos ver puntualmente para poder saber que hay que cambiar a la fase 3. Para empezar, en el primer punto les mencionamos, la fase 2 ya no se le cae en la noche. Esto es fundamental para nuestros pacientes, porque es un indicio de que ellos ya tuvieron esta adaptación consciente al aparato y en las noches ya no se les cae, ¿ok? Entonces esto es fundamental e importante que lo estemos valorando y no se les debe de caer durante un mes completo. Eso quiere decir que ya se adaptaron a la fase 2. Pero también recordemos, y estoy retomando un poquito este tratamiento de la fase 2, porque esta fase va a llevar alrededor en boca de tratamiento de 6 meses a 8 meses, a 10 meses o un poco más. Entonces en este periodo nos podemos dar cuenta que ya no se le cae el aparato y hay que ver otros puntos para considerar si ya es justo que podamos pasar a la fase 3. Como por ejemplo esto. Nosotros supongamos que ya llevamos en el avance de fase 2, 6 meses y queremos saber si ya podemos cerrar el tratamiento con la fase 3. Entonces aquí hay puntos a considerar como el segundo que dice, lo usa y lleva 2 meses sin ver algún avance en el tratamiento. Entonces este es un indicio importante que debemos de valorar a nuestro paciente cada consulta, porque puede ser que el aparato, si queremos seguir fomentando un crecimiento y un alineamiento, puede ser que este aparato de fase 2 ya no esté haciendo el trabajo porque le quedó justo. Entonces en este momento retomamos el punto 3 que dice, importante para seleccionar la fase 3 tomar modelos. Esos modelos actuales nos van a indicar por ciertas medidas a saber si el paciente todavía puede estar con la fase 2 y mantenerse en ese tratamiento de seguimiento o ya no le queda la fase 2 y como todavía vimos que ya se estancó el tratamiento, bueno, entonces a lo mejor esa fase 2 ya no le queda y es indicado que cambiemos a la fase 3. Esto depende, acuérdense, de cada caso, de cada paciente, por eso es importante tomar los registros nuevos. Yo lo sugiero normalmente cada dos meses, ahora con lo de la pandemia nos podemos alargar a cada tres meses, a cada cuatro meses, depende de los pacientes, pero para poder considerar que el paciente a lo mejor esa fase 2 ya no está haciendo el trabajo, los registros, los modelos de estudio, estos registros son fundamentales, ¿ok? Y esas medidas que tomamos con mayor razón. Entonces, aquí podemos estar considerando cuándo es oportuno cambiar a la fase 3 y para que continúe el tratamiento de crecimiento y alineamiento o para que ya concretemos este tratamiento con la fase 3. Por eso, entonces, estamos viendo ya el punto número 4 que dice considerar si aún necesita ese espacio o ya finalizó y qué alineamiento dental nosotros queremos obtener. Si ahí nos quedamos o todavía es importante que sigamos avanzando. También es fundamental que nosotros, al cambiar de fase 2 a 3, tomemos en cuenta la dentición del paciente. No es lo mismo dar una retención a un paciente en dentición mixta, que está obviamente en crecimiento y que todavía estamos esperando espacio para caninos permanentes, a un paciente que queremos pasarlo a fase 3 y ya es dentición permanente completa, ya los caninos obviamente ya erupcionaron, tiene ya toda su dentición y va a ser diferente el aparato que debemos de escoger, la talla que debemos de escoger, a un paciente que todavía tiene que estar creciendo, que obviamente la fase 3 se debe de colocar holgada, porque todavía buscamos espacio para otras piezas, a un paciente que es dentición permanente y que ya no necesitamos espacio. Ahí es donde nosotros valoramos previos modelos de estudio y saber si aún necesitamos espacio para esa dentición permanente o ya terminamos y se le va a colocar algo justo, ¿ok? Entonces, bueno, importante siempre llevarlo a cabo con los modelos indicados. Ahora, esta fase 3 recordemos que es una retención del tratamiento miofuncional o continuar el tratamiento y aparte retenerlo. Algo que siempre comentamos todos los que hablamos de esto de la miofunción es que la retención debemos de comprender que debe de ser muscular. Si nosotros retenemos bien la musculatura, lo dental por ende se va a dar. Entonces, es súper puntual que nosotros hagamos conciencia al paciente de que es una retención donde sus músculos ya están completamente educados, todos los de la cara, los de la lengua y que obviamente las funciones también están restablecidas por esta musculatura, por estos aparatos que estamos compartiendo durante el tratamiento porque ellos están pues haciendo que respiremos mejor, que la posición de la lengua, la fuerza de los músculos de la cara, la deglución. Esto es un complemento en todo el tratamiento y por eso el tratamiento se va y se alarga a tres o a veces hasta cuatro fases, ok, en el tratamiento. Entonces, bueno, esto es súper importante. Y aunque ya llevamos un periodo en el cual llevamos adaptando a nuestro paciente durante estas tres fases de tratamiento, al cambiar a la fase tres, recordemos que es un aparato más rígido que las fases anteriores. Por ello, también puede haber molestias en general en dientes, en paladar, en cosa, en cía, va a ser un poquito menos molesto que al principio porque ya llevamos un proceso en el tratamiento. Sin embargo, sí hay que recordarle al paciente que el cambio de consistencia puede llegar a provocar este tipo de alteración o este tipo de molestia ligera, ok. También es importante hacer énfasis que en cada fase de tratamiento, aunque en el principio ya nos adaptamos, ya no se nos cae en la fase uno, en la fase dos y sobre todo también en esta fase tres, el uso sigue igual. Dos horas en el día como mínimo, como sugerencia y toda la noche mientras duermo. Tengo algunos doctores que asesoro y que de repente me dicen, es que ya no lo usan el día porque ya no se le cayó desde la fase uno. Entonces, en la fase dos o hasta la fase tres dicen, ya no lo usan el día porque ya no se le cayeron los demás aparatos. Esto no lo podemos dejar de lado. En todo el tratamiento de las tres fases, el uso es de ley, dos horas en el día y toda la noche, porque la musculatura se puede llegar a desprogramar, ok. Entonces, llevamos un conjunto de tratamiento por el cambio de consistencia y el uso debe de ser exactamente igual. Lo pueden estar, como lo vemos aquí en el dibujo, usando durante sus clases, que no tengan que hablar, viendo la televisión, haciendo un juego o jugando y que no tengan que estar hablando y obviamente es fundamental mientras estamos durmiendo, ok. Las indicaciones, aunque el aparato de fase tres es todos, son de poliuretano, el no masticar va a ayudar que el aparato, bueno, tenga una mejor calidad de vida en cuanto a tiempo. El aparato también es, hay que recordarle al paciente que no debe de hablar mientras lo está usando, que no debe de estar jugando ni succionándolo porque me llega a pasar que hay pacientes medio inquietos que lo empiezan a succionar el aparato y se quedan con ese trabajo en la noche. Entonces, al otro día pueden amanecer inflamados y dicen, no sé qué pasa, es la primera vez que me está sucediendo, porque a lo mejor es un paciente que empezó con una fase 1 blanda, fase 2 de dinamicor, que también puede ser un poquito blanda porque alrededor es de silicón y al cerrar con una fase 3 de poliuretano, bueno, al momento de succionarlo puede llegar a lastimarlos. Entonces, recordemos que el uso debe de estar completamente quieto del paciente para que esto no suceda. Y obviamente si llega a sentir alguna molestia el paciente, nos lo debe de reportar directo a nosotros. No puede él tomar la decisión de recortar, limar o modificar el aparato porque podrían llegar a perder partes o características fundamentales de diseño que tienen este tipo de aparatos. ¿Ok? Hay que firmar siempre nuestro reporte de actividades con estos pacientes y más que llevamos la secuencia de fases anteriores, que el no respetar las indicaciones puede llegar a provocar que estos aparatos se dañen antes de tiempo y antes de que ellos puedan llegar a concretar el ciclo de cada fase de tratamiento. Entonces, esto es fundamental, el recordatorio, a lo mejor en cada sesión que hemos dado, lo ven como es muy repetitivo, pero así tiene que ser con los pacientes, porque se los juro que si les repetimos una sola vez las indicaciones durante todo el tratamiento, algo va a pasar, algo va a llevarse por un camino que no sería el más adecuado y bueno, pues aquí es donde empiezan algunas diferencias en el tratamiento. Entonces, hablarlo desde el principio y repetirlo nunca está de más para que quede súper claro en las indicaciones que le vamos a dar al paciente. Bueno, vamos a entrar directo a las comparaciones y aquí estamos retomando los tamaños y las fotografías de las fases 2, aunque nos estamos concentrando en las fases 3. Por ejemplo, aquí en el sistema MyObraist for Juniors pueden ver en la parte inferior la comparación que yo les estoy haciendo en los tamaños J2 regular con el J2 large y el J2, perdón, el J2 regular con el J3 regular y el J2 large con el J3 large, ¿ok? Aquí les pongo las comparaciones para que lleguemos a identificar que obviamente la fase 3 va a ser un poquito más holgada, sobre todo en este sistema que es para dentición temporal y que obviamente la tenemos que dar más holgada porque es un paciente que continúa con el tratamiento de crecimiento. Por eso es fundamental que veamos qué es lo que le estamos colocando al paciente, que tomemos registro, que tomemos medidas y saber si el paciente se va a seguir con el mismo aparato de fase 13 en la misma talla o si necesitamos ese plus de crecimiento y le vamos a dar una talla large, ¿ok? Aquí, bueno, obviamente les ponemos esta comparación para que identifiquen perfectamente a nuestros pacientes qué es lo que necesitan, ¿ok? Vamos a pasar a un sistema que puede variar mucho y que de repente les puede crear conflicto a algunos de nuestros colegas. Sin embargo, cuando vamos llevando estos tratamientos con mayor facilidad y en mayor cantidad, nos podemos dar cuenta que el sistema lo podemos llegar a combinar a nuestro gusto, a nuestro antojo porque todos tienen las mismas características neofuncionales. Por ejemplo, empezamos a hablar de esta comparación. ¿Qué sucede si yo estoy con un paciente en dentición mixta, con mi K2 mediano y quiero retenerlo ya para el avance? Bueno, si no necesito tanto espacio para continuar con la retención y todavía que el paciente crezca a lo mejor uno o dos milímetros más porque es lo que necesito, me puedo pasar a la contención de un K3 mediano, ¿ok? Entonces, mi K2 mediano podría llegar, si no necesito mucho espacio, a contenerlo con el K3 mediano. Pero, ¿qué sucede si yo tengo un K2 large y quiero contener a mi paciente con el K3? Entonces, hace, no sé, unos, un año, año y medio, todavía apenas estaba en fabricación el K3 large, única y exclusivamente teníamos el K3 en tamaño mediano. Y, bueno, pues, hay, somos varios países porque en todo el mundo ocupamos este sistema y hay protocolos para que acepten que nosotros vendamos el producto en cada país. En México no es la excepción y actualmente el único protocolo que tenemos autorizado para vender en México, de momento, es el K3 en talla mediana, ¿ok? Ya en un futuro, ojalá podamos tener ese protocolo de aval que nos diga que podamos vender el K3 large, ¿ok? Todo entra por proceso y por peticiones. Con esto de la pandemia se han alargado un poquito esos procesos de papeleo, pero de momento solo tenemos el K3 en talla mediana. Observen si el paciente ocupa un K2 large, ¿qué va a pasar si yo quiero contener a mi paciente en el K3? El mediano no le va a quedar, ¿ok? Entonces, aquí es donde entramos a las comparaciones. ¿Qué sucede y quién me puede ayudar a esa sustitución de K3 large? El sistema A3, ¿ok? A, y es ahí donde empieza el conflicto con algunos colegas que dicen, ¿pero cómo un A le voy a poner a un niño para retener? Bueno, no pasa absolutamente nada. Ustedes aquí en imagen están viendo que pongo un K3 medium o regular con un A3 regular y es exactamente del mismo tamaño. Y si ustedes empiezan a ver las características, tiene lo mismo. Tiene las pantallas, los arcos dentales, la lengüeta perforada, el elevador de la lengua. Incluso hasta el elevador se ve más amplio, el del K3, que el del A3. Tienen bumper labial, este sí, tiene un bumper labial de puntilleo. Acá tenemos un bumper labial de relieve que es un poquito menos severo con esta parte de la sensación. Entonces, prácticamente el sistema lo podemos adaptar sin ningún problema a nuestro paciente a la A3. Pero no lo necesitaríamos en una talla regular puesto que en México sí tenemos el mediano. Pero, ¿qué sucede con una talla large? ¿Ok? Con una talla large, observen cómo el K3 lo puede sustituir perfectamente si queremos un K3 large, el A3 large. Porque es más amplio e incluso para hacerlo todavía más enfático, observen un K2 large con un A3 large. Está prácticamente del mismo tamaño. No perjudicaría en tamaño al niño. Al contrario, seguimos con esta parte de contención y sin ningún problema lo podemos sustituir por un K3 large. ¿Ok? Entonces, acá podemos llevar cualquier tratamiento de retención. En México tenemos los aparatos adecuados para que nuestro paciente continúe con el tratamiento sin tener que esperar a que se autorice la entrada al país de un K3 large. Porque ya tenemos el A3 large. ¿Vale? Importantísimo que nosotros entonces aprendámonos todos los sistemas para que podamos jugar con el sistema. Para que si no hay un aparato, yo sepa que tenemos una sustitución y que al contrario, mi paciente no se va a tener que detener en el tratamiento. Todo esto puede llegar a continuar porque no debemos de cortar el tratamiento miofuncional. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a otros sistemas. Venimos del sistema MyOres for Adults. Y bueno, pues este sistema MyOres for Adults tenemos el regular, tenemos el large. Aquí están viendo la imagen. Pero también tenemos una retención del MyOres for Braces. ¿Ok? Sabemos perfectamente que este MyOres for Braces es durante la ortodoncia, el B1 y el B2. ¿Pero qué pasa con el B3? El B3 es de retención. Es decir, quito ortodoncia y coloco mi B3. ¿Ok? El B3 es un aparato de talla única y en comparación, para que ustedes lo identifiquen, es prácticamente igual en cuanto a ancho que el A3 large. ¿Qué diferencia hay y dónde debo yo de considerar poner un A3 o un B3 en una retención de paciente? Bien fácil. Nos llegan muchos casos en los que llegan a hacer extracciones de pacientes y resulta que a lo mejor el ancho del diente es bastante amplio y que no necesito cerrar más el arco. Pero mi arcada en cuanto a largo es más corta porque hubo extracciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vean y noten cómo el A3 me da un plano de opusión más largo para poder cubrir perfectamente hasta mis segundos molares. Cosa que el B3 en muchas de las ocasiones no lo cubre porque es muy corto. Pero lo podemos ocupar en estos casos que no necesitemos un aparato tan largo porque a lo mejor hubo extracciones, pero sí de ancho porque los dientes lo piden. ¿Ok? Entonces, aquí hay una comparación súper importante que podemos hacer. Sin embargo, también puede ser el caso de que a lo mejor sobre todo esto se ocupan después de retenciones de ortodoncia que a lo mejor el paciente tiene los dientes de un tamaño normal, no tan grandes y también le hicieron y también le hicieron extracciones. Bueno, ahí valoremos el ancho de la arcada del paciente y lo largo porque también tenemos oportunidad de dar una retención más pequeña como es el A3 regular. ¿Ok? Todo esto lo podemos estar complementando. Obviamente, se pueden comunicar conmigo. Al final, ya saben, les doy mis teléfonos para que sepamos cómo medir al paciente y cuál es el aparato que por talla le quedaría mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay otra comparación de fases tres y cómo las podríamos llegar a implementar con los pacientes. Recuerden que todos tienen las mismas características de diseño, en la misma pantalla lo están viendo y, bueno, pues es fundamental conocer todas las fases tres con las que podríamos estar llevando un buen tratamiento. ¿Ok? Bueno, pasamos a otro sistema que es el sistema Mayo Brace for Teens. Es un sistema en el cual fue el único que el doctor Chris Farrell diseñó con cuatro fases de tratamiento. ¿Por qué? Este sistema lo creó para, sobre todo, más enfocado a ortodoncistas que a lo mejor les llega a un paciente, lo comentábamos en la sesión de sistema Mayo Brace con indentaciones, tienen que verla para que vean todo, la fase uno, la fase dos y la fase tres y la cuatro que estamos viendo acá, pero ahí ya está más extenso el tema para que puedan ver todo el sistema Teens completo y bueno, pues este sistema como les comentaba, fue más diseñado para estos ortodoncistas que a lo mejor tienen un solo diente girado o dos, pero muy, muy ligero apiñamiento, muy poco el apiñamiento que tiene el paciente. Estos aparatos tienen en su fase tres, no es de retención directa, más bien es de alineamiento final óptimo y crecimiento, porque esta fase tres es el único sistema que en su fase tres tiene dinamicor e indentaciones que son espacios para los dientes como lo están viendo acá en la foto para que cada diente de cuatro a cuatro tanto superior como inferior entre en esas indentaciones y se vayan corrigiendo las giroversiones ligeras o el apiñamiento ligero que tenga el paciente, lo hicieron más enfocado les decía ortodoncistas porque lo pueden llegar a poner este tratamiento de indentaciones para empezar a corregir esas giroversiones y después cerrar el tratamiento con las fases número cuatro de este sistema, ¿ok? Este sistema en la fase cuatro tenemos el T4 en talla regular y large y ojo, hay doctores que les ha funcionado muy bien el T3 como retención, dicen, no, pues las indentaciones me mantienen lo que yo ya hice en el paciente pero hay casos en los que la indentación hace presión entre diente y diente y llega a abrir los espacios por eso y por estos casos que notaron la casa comercial Mayo Brace se diseñó el T4 que ahora sí es la retención sin indentaciones completamente liso ¿para qué? para que no provocara en ciertos casos que se abrieran esos diasteros, ¿ok? Entonces, bueno, este es un sistema que insisto, los invito a ver esa sesión de Mayo Brace con indentaciones para que puedan ver todo el sistema completo e incluso ahí les decimos cómo puedan seleccionar un aparato con indentaciones, ¿ok? vamos a tomar, vamos a traernos este T4 que es una maravilla también como retención ya sea para el tratamiento de todo Mayo Brace desde fase 1 hasta la fase 3 o 4 si queremos seleccionar el T4 o también para después de ortodoncia, ¿ok? Aquí de repente nos piden mucho el A3, el A3 es de los aparatos que más se venden pero a veces el A3 no les gusta mucho por el color, en la mayoría de los países lo vendemos morado y entonces ¿qué sucede? Hay doctores que buscan otro color diferente si ustedes quieren sustituirlo solamente por el color podrían llegarlo a ser con el T4, ¿ok? El T4 que es el Teams 4 fase 4 es color azul acá en México lo tenemos así ¿y qué sucede? Si ustedes alcanzan a ver en la pantalla tanto A3 Large como T4 Large es exactamente el mismo tamaño y es el mismo aparato solamente cambia de nombre y de color ¿por qué? Porque el doctor Chris le quiso dar a cada sistema sus fases de tratamiento ¿ok? Para hacerlo más sencillo aunque de repente al principio se nos llega a complicar por tanto aparato pero créanme cuando ya conocemos perfectamente todos los sistemas ya es súper fácil ahora sí empezar a llevar a cabo un juego con todo nuestro tratamiento en los aparatos porque de un sistema podemos escoger la fase 1 de otro sistema podemos escoger la fase 2 podemos ingresar el T3 como fase 3 y cerrar con un T4 como fase 4 o una A3 porque al final es retención ¿ok? Entonces lo que queremos hacer en esta sesión es que vean como el A3 y el T4 son aparatos iguales nada más cambiamos en color y podrían seleccionar lo que ustedes necesitaran en cuanto a color pero siempre buscando la talla correcta del paciente antes de que existiera Myobrace se retenía con el T4A fase 2 sin embargo es un aparato demasiado pequeño es del tamaño de una A3 regular entonces hay pacientes la mayoría que no les queda porque es demasiado pequeño y bueno pues ahora tenemos la gran ventaja de que vean contamos con una gran variedad de aparatos de retención y podemos escoger la talla adecuada para cada paciente ¿ok? en este caso bueno pues se ocupa el T4 o el A3 el que ustedes quieran por color de todos modos es exactamente el mismo aparato vamos a continuar con las fases 3 de los sistemas interceptivo clase 3 y también con el Myobrace por ADU ¿ok? ¿qué sucede con estos aparatos y por qué los comparo porque algunos de ustedes podrán decir pero si el interceptivo es para clase 3 y el Myobrace for Adults es para clases 1 y 2 bueno pues acá tenemos una gran ventaja de sistema este sistema este aparato IP3 es de mis favoritos para retener ¿por qué? porque sabemos que tiene un resalte anterior un overjet que puede generar de 3 milímetros en nuestros pacientes entonces a nuestro clase 3 es una maravilla porque tenemos esa contención de los 3 milímetros para que no haya residiva pero resulta que también llegamos a tener pacientes clase 1 que están borde a borde casi o que están un milímetro de overjet y que lo que queremos hacer es fomentar otros milímetros un poco dentro del obviamente normal dentro de la normalidad y bueno pues este aparato IP3 también lo podemos ocupar en nuestras clases 1 de repente hay doctores que pero mi paciente es clase 2 y el único aparato que le queda bien por talla y ahorita van a ver por qué es el IP3 ¿qué hago? ¿me lo va a llevar otra vez a clase 2? para nada porque recuerden que como los aparatos tienen arcos dentales compatibles lo va a contener igual en 3 milímetros con esto lo que les quiero decir es que el IP3 es un sistema maravilloso un aparato maravilloso de contención que lo podemos utilizar en las 3 clases esqueletales ¿ok? y ahora si vienen los tamaños la comparación recordemos que el IP3 de momento tenemos talla regular y large ya Myobrace está fabricando ahorita está cocinando en la talla chica probablemente en algunos países sobre todo en Estados Unidos y en Australia probablemente ya lo tengan que son los países directos que distribuyen pero bueno estos aparatos IP3 acá los tenemos regular y large con sus 3 milímetros de resalte anterior y aquí lo pongo en comparación también en la parte inferior con el I3H que también forma parte de la retención de dentición mixta en el clase 3 y lo pongo en comparación en tamaño con el IP3 regular ¿ok? el IP3 regular es un aparato que ustedes están viendo que es completamente compatible con ese I3H ¿ok? porque es talla regular pero ojo el I3H tiene un milímetro de overjet anterior y el IP3 tiene los 3 milímetros entonces ahí más bien hay que valorar cuál es el aparato que mejor le sirve a mi paciente dependiendo el overjet que queramos generar porque el mismo IP3 lo podrían llegar a colocar en un paciente de dentición mixta ¿vale? ahora la comparación con A3 si ustedes notan aquí les estoy colocando el IP3 large con el A3 large y es mucho más digamos angostito pues más pequeño más bien el A3 por 3 milímetros eso sabemos perfectamente que en boca pueden ser kilómetros y aquí podemos medir a nuestro paciente basado en modelos cuando vayamos a pasar a la fase 3 y saber qué es lo que más le convenga al paciente ojo en clases 1 y 2 podemos determinar por talla si el IP3 o el A3 en clases 3 ahí sí les sugiero que directo se vayan al IP3 más bien hagan la medida y vean qué les conviene más si el regular o el A3 ¿ok? en la parte inferior también les coloco el A3 regular y el IP3 regular y ahí también alcanzan a ver que el IP3 regular es ligeramente más amplio que el A3 regular entonces también acá podemos valorar para clases 1 y 2 para el 3 recuerden va directo al sistema IP3 y con esto podemos utilizar aparatos para denticiones temporales o mixtas como con IP3 acá por eso les pongo este ejemplo o de plano irnos a denticiones permanentes con el IP3 si es lo que yo necesito por el resalte anterior que buscamos en cada paciente ¿ok? Bueno pues para concretar y para cerrar esta sesión de fases 3 porque empezamos a ver todos los tamaños aquí yo puse un tipo de escala como están las tallas de los aparatos y aquí en esta fotografía les puedo poner todas las retenciones que tenemos para clases 1 y 2 ¿ok? recuerden que la clase 3 solamente nos vamos a enfocar al IP3 pero para los demás clases vean como acá les estoy poniendo el A3 regular y el IP3 regular acá les puse el T4 large que también este B3 como large el A3 es large y el IP3 large pero ¿por qué los acomodo así? ojalá que se alcance a percibir si no cuando vayan a un curso presencial o cuando asistan a nuestras sucursales pidan estos aparatos y los coloquen de esta forma ¿por qué se los coloco de esta forma? porque el A3 regular es más pequeño que el IP3 regular ¿ok? y obviamente este al ser regular va a ser más chico que el T4 large o que el A3 large o que el B3 large ¿ok? o el B3 que ahorita tenemos talla única ¿vale? y ¿por qué coloco al final el IP3 large? porque es más grande que A3 large T4 large y B3 large ¿ok? entonces aquí tenemos una un juego maravilloso de verdad de aparatos de retención que podemos estar combinando las tallas y escoger basado en los modelos que le toque que le tome a mi paciente actuales ¿cuál es el aparato que nos va a ayudar a contener perfectamente a nuestros pacientes? si T4 si A3 si el IP3 dependiendo cada necesidad ¿ok? aquí no aparece en pantalla pero les recuerdo que el T4 también está en talla regular y es el mismo tamaño que la T3 ¿ok? bueno pues esta sesión es súper rápida porque realmente nosotros lo que estamos buscando es enseñarles los diferentes tamaños que tenemos de retención para nuestros pacientes y las necesidades y las necesidades que nosotros tenemos que buscar en cada uno de ellos recuerden que estamos para apoyarlos la casa comercial la Kimpech que es la que distribuye este sistema en todo México bueno pues les da esta oportunidad de apoyo yo soy la que les está ofreciendo este servicio y bueno pues pueden contactarme ya sea por mi celular a veces no les llego a contestar rápido a veces me tardo horas en contestarles porque estamos viendo casos de toda la República Mexicana quien conoce México sabe la grandeza que tiene esto y pues nos vamos nos vamos en mucho tiempo a veces para contestarles pero siempre tratamos de darles una respuesta al día ¿ok? también lo pueden hacer por correo electrónico y me pueden mandar sus casos siempre obviamente asesoramos a colegas insisto porque pacientes también llegan a ver estas sesiones no podemos asesorar a los pacientes porque les pregunto datos fundamentales que solamente su dentista o el especialista me puede dar entonces en lugar de llevarse un tratamiento bien si ustedes se quieren automedicar se pueden estar recetando algo mal y no verían avance entonces bueno para que esto no suceda siempre diríjanse con los especialistas con su dentista ya sea odontopediatra el ortodoncista el rehabilitador lo puede usar el endodoncista la siguiente sesión es en qué puedo yo ocupar este sistema o más bien en qué especialidades yo puedo ocupar este sistema para que nosotros como dentistas les demos el mejor tratamiento a todas a todos nuestros pacientes ¿ok? entonces bueno pues los esperamos el siguiente mes con esa sesión para continuar aprendiendo mucho más de esta maravillosa paratología que es el sistema miofuncional MayoBrasse MayoSar o TMJ ¿ok? les agradecemos mucho que se hayan conectado y bueno pues los esperamos la siguiente sesión cuídense mucho ¿qué tal? todo esto puede ser